por el saludo bienvenidos al magasín pensamiento global yo soy su la mitad rodríguez caldera del programa de relaciones internacionales y estudios políticos a distancia al día de hoy les traemos un tema súper importante e interesante para el estado colombiano en un área que se empieza a explorar con bastante fuerza y con bastante determinación que el área de los asuntos oceánicos en el país y nos acompaña santiago bolaños bienvenido a tu casa la universidad militar les cuento un poco santiago bolaño ha estudiado en relaciones internacionales y estudios políticos en la universidad militar actualmente se encuentra laborando en la secretaría ejecutiva de la comisión colombiana del océano y es el encargado de liderar los asuntos que tienen que ver con el diseño de las ciencias oceánicas siendo el punto focal es ese punto que hace el anclaje llamémoslo así en todo lo que tiene que ver con este tema entonces santiago queremos que pues nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo actualmente en la comisión y especialmente qué es eso del diseño de las ciencias oceánicas pues nada profe de manera inicial agradecerte la invitación es bueno volver a casa después de tantos pues encierros y cuarentenas que hubo por el tema de la pandemia volver a retomar la presencialidad estas dinámicas de conversación sobre asuntos interesantes para las relaciones internacionales es en definitiva una oportunidad para seguir creciendo y para seguir aportando pues a nuestra alma mater bueno como lo mencionabas yo actualmente trabajo como asesor de asuntos internacionales para el diseño de las ciencias oceánicas que como tú lo mencionabas es una iniciativa que para poderla comprender tenemos que remitirnos al concepto de las ciencias oceánicas muchas personas dirán como bueno pero es que las ciencias oceánicas sólo tienen que ver con el mar ahí no hay cabida para un internacionalista que es lo que pasa de que las ciencias oceánicas se comprenden como todas las disciplinas que tengan alguna incidencia o se relacionen con el océano y en esa medida pues por ejemplo una investigación en relaciones internacionales sobre proyección del poder en el mar tiene relación con las ciencias oceánicas porque le pega a esa parte de la investigación del océano y que evidentemente nos ayuda a comprender realmente qué es lo que pasa con el océano ya con esta corta introducción el diseño de las ciencias oceánicas es una iniciativa que se promueve desde la comisión oceanográfica intergubernamental que del cual pues la secretaria ejecutiva de la comisión colombiana del océano es punto focal y se encarga pues de liderar la representación internacional de colombia ante este escenario qué pasa de que a nivel internacional incluso a nivel nacional no conocemos el océano y sumado a eso el calentamiento global ha generado muchas dinámicas que perjudican el desarrollo de los ecosistemas la vida de la biodiversidad pero también la vida de las comunidades locales y ante ese panorama la COVID dice como tenemos que hacer algo para seguir aportando al desarrollo sostenible recordando pues el o de ese 14 de vida submarina y en el durante muchas sesiones de trabajo con todos los países del mundo del 2019 el 2020 se consolida la iniciativa global de el diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible que se entiende como ese marco de acción que involucra a todos los actores que estén interesados en el océano para que trabajen se articulen y creen sinergias en favor del desarrollo sostenible del océano entendiendo no solamente pues lo que se podría hacer como para ayudar una tortuga sino también por ejemplo cómo podemos aportar las comunidades locales incluso también esos conocimientos que muchas comunidades costeras tienen y que nosotros no reconocemos entonces un poquito para para aclarar cuando iniciamos formalmente con el diseño esta implementación es inició a partir del año pasado cuando en la asamblea general de las naciones unidas le dice a la COI ustedes van a ser los delegados de liderar esta implementación y a partir de ahí pues empiezan a crear muchas sinergias muchas estrategias y muchas iniciativas a nivel global que vinculan a muchos actores para cumplir con un propósito y es el de lograr el océano que queremos y para ese lograr el océano que queremos necesitamos de las ciencias oceánicas porque de una u otra manera es la ciencia la que permite tomar decisiones basadas en la realidad y lo que pasa en los contextos locales regionales incluso internacionales y aquí como como bien lo menciona santiago uno de los actores fundamentales sin lugar a dudas es la academia desde el año 2020 la universidad militar a través de la relación con la comisión colombiana del océano ha venido trabajando los temas del diseño de hecho realizamos la semana del internacionalista del año 2020 enfocados en este tema entonces digamos que estamos un poco en la vanguardia de lo que significaría participar y aportar desde la academia en este tema tan importante para colombia y para el mundo en efecto no y como lo mencionas y es importante como estos espacios de divulgación porque las personas piensan y más uno cuando inicia el estudio de relaciones internacionales que todo se va a enfocar en los estados y de que cómo se desarrolla el proceso armamentístico incluso los procesos políticos pero si uno abre como un poco ese panorama se da cuenta de que no es así de que hay un mundo de posibilidades para comprender realmente qué pasa y pues el diseño es una de esas oportunidades porque pues también parte de una base y es que no nos podemos desconectar tenemos que vincular lo internacional con lo que hacemos actualmente a nivel nacional ok y pudieras tal vez resaltarnos un poco cuál sería esa importancia que tiene para colombia el diseño pensando obviamente en ese interés de que colombia sea un país bioceánico que volvamos esa mirada a los océanos al mar que nos puedes contar sobre bueno tú como lo indicas colombia tiene una posición geoestratégica fundamental estamos o contamos con el privilegio como país de tener dos costas y eso ya nos pone en una visión a nivel internacional porque no todos los países y estados a nivel del mundo tienen esa posición geoestratégica cuál es el detalle de que si bien muchos tienen dos costas son del mismo océano colombia tiene esa oportunidad y ese privilegio de poder tener ese desarrollo tanto hacia el pacífico como hacia el caribe y en la medida en que nosotros sigamos comprendiendo esa noción de que somos un país bioceánico por la tenencia de esos dos océanos el diseño también representa una oportunidad para posicionarnos como país porque si bien el desarrollo colombiano estaba enfocado hacia el sector caribe teniendo en cuenta pues la existencia de los puertos en cartagena en santa marta incluso en barranquilla la idea del diseño también es vincular a todas las comunidades y a todos los actores involucrados y eso supone también hablar de desarrollo en el pacífico de ver cómo podemos aportar a partir de este marco global en cambiar un poco las dinámicas sociales ecosistémicas que se desarrollan también en el pacífico y ahí radica la importancia que tiene el diseño para nosotros y eso también los podemos entender en el contexto de que colombia siempre ha tratado de volcar la vista hacia los océanos y por eso pues estableció la política nacional del océano y los espacios costeros y también se estableció el compes 39 90 que habla de colombia potencia bioceánica y eso también permitió que nosotros tuviésemos una base para seguir trabajando y que eso ha permitido por ejemplo que colombia esté posicionada a nivel internacional como uno de los actores relevantes en el diseño de las ciencias oceánicas ok excelente ha sido un avance bastante significativo para colombia hablando en términos como internacionalistas una visión bastante interméstica es decir esta conjunción entre lo interno y lo externo sí y mencionaba ahorita un tema importantísimo que es ese o de ese 14 entonces yo creo que para nuestro público sería importante que pudieras ampliar tal vez ese vínculo que hay en lo que sería el diseño sí y los objetivos del desarrollo sostenible y en particular este objetivo número 14 como entendemos primero esos objetivos y cómo entendemos esa ese vínculo decenio objetivos no pues una pregunta muy importante en la medida en que pues si uno no analiza esa esa situación con detenimiento puede llegar a pensar de que es una iniciativa más que se desconecta de lo que se está haciendo pues como sabemos todos los ods tienen un antecedente que son los objetivos del milenio en la medida que pues lograron esos objetivos a nivel internacional dijimos tenemos que seguir consolidando el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible pues vinculado o entendido desde una perspectiva multidimensional porque ya no solamente desarrollo en términos económicos sino que también entra por ejemplo la equidad de género o incluso el comprender qué está pasando en el océano como tú lo decía si recordamos como el nombre oficial del decenio es el decenio de las naciones unidas de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible y eso que es lo que permite y es que el decenio se puede comprender como bajo la zombilla de los objetivos de desarrollo sostenible porque es una iniciativa a nivel global que apunta a cumplir en especial un ods que es el ods 14 sin embargo tenemos que entender de que como hablamos de ciencias oceánicas y que son diversas el impacto que tiene el decenio no solamente en el ods 14 y eso también lo vemos un poco en la forma en la que se constituye el decenio porque ellos nos hablan de un objetivo que es el desarrollo sostenible del océano sin embargo ese desarrollo se puede alcanzar a través de siete resultados que nos hablan por ejemplo de que existan datos y eso le sirve a la educación de que existan sistemas productivos que generan crecimiento económico para la población pero que tengan en cuenta la sostenibilidad ambiental eso le pega al ods que habla de innovación de infraestructura de crecimiento económico también le pega el de acción por el clima y en ese orden de ideas pues vamos a ver de que el decenio se convierte en una iniciativa que aglutina iniciativas basadas en el océano para contribuir a esa agenda del desarrollo sostenible del 2030 así es como se entiende esa relación que existe es como bajo esa sombrilla, bajo esa amalgama aportamos al desarrollo sostenible es un desafío gigantesco pero creo que no es imposible siempre y cuando todos los actores estemos en una comunidad para lograrlo en efecto hablándole un poquito a nuestros colegas que están allá afuera que no están trabajando directamente en estos temas ¿cómo pueden aportar ellos tal vez desde sus realidades locales a contribuir a poder lograr todas estas metas que se tienen con el decenio y obviamente con el objetivo 14 de los ods? no pues, esa es una pregunta también que me llena de mucho entusiasmo y es porque normalmente uno piensa que en la academia el rol de la academia está encaminado a aportar conocimiento y muchas veces dejamos de lado esa participación, esa vinculación social en las actividades y el decenio pues a nosotros también nos habla de un marco de acción y como hablamos de articular a todos los actores, empresas privadas, comunidades locales el decenio nos dice que podemos contribuir de cuatro grandes maneras uno, a través de programas del decenio que son iniciativas globales que aglutinan y que permiten la participación de muchos actores y que apuntan a criterios específicos que se definen desde la COI UNESCO como ente encargado de Naciones Unidas de su implementación también encontramos los proyectos que son esas iniciativas un poco más pequeñas que se relacionan con un programa entonces tenemos un programa, el proyecto y tenemos las actividades que creo ahí que es donde nosotros como personas individuales que tenemos un impacto social en comunidad en especial por ejemplo los estudiantes de distancia que están en las zonas costeras pueden hacer una contribución y es que el decenio nos dice a nosotros que tenemos que contribuir a comprender cómo el océano nos afecta a nosotros y nosotros cómo afectamos al océano porque no podemos negar que la interacción es recíproca si yo hago algo, el océano va a tener una repercusión pero en la medida que también hay un cambio en el océano eso nos puede perjudicar, nos puede beneficiar a nosotros y nosotros podemos participar como ciudadanos en especial como colombianos recordando esa connotación bioceánica en esas actividades en generar esos eventos, esos conversatorios que permitan que nosotros comprendamos cuál es nuestra interacción desde el océano y por ejemplo también podría ser un conversatorio súper corto de cómo se relacionan por ejemplo los sistemas productivos o cómo se hace el arte de la pesca por parte, no sé, de las comunidades del Pacífico entonces es a partir de esas iniciativas que tengan relación con el océano que contribuyen a lograr con los objetivos y los resultados que nos plantea este marco global Ok, y hablando, digamos, en términos estatales ¿cómo plantea el Estado, obviamente a través de sus instituciones las estrategias o las actividades los programas, proyectos para poder lograr cumplir con estos compromisos internacionales? Bueno, frente a eso hay algo bastante paradójico y es que el diseño también les dijo a los países es necesario que ustedes al interior de cada una de esas instituciones creen instancias o aprovechen instancias que ya tienen para articular esas iniciativas la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana pues como órgano asesor del Gobierno Nacional en temas marino-costeros cuenta con instrumentos de articulación nacional que se conocen como los Comités Técnicos Nacionales o las Mesas Técnicas Nacionales y lo que se hizo desde la Secretaría Ejecutiva fue acoger esa recomendación a nivel internacional y aprovechar nuestras capacidades por las funciones que tenemos como Secretaría Ejecutiva podemos crear ese comité y a partir de esa facultad se crea el año pasado y se instituye el Comité Técnico Nacional del Decenio de las Ciencias Oceánicas y en este comité participan todas las entidades que tienen relación con el océano vemos entonces la participación del Ministerio de Transporte por el tema de los puertos el Ministerio de Energía y Minas por el tema del desarrollo offshore y también de energías renovables sobre la superficie del océano el Ministerio de Educación por lo que hablábamos de ese rol de educar a las personas no solamente a nosotros que ya estemos un poquito avanzados en la edad sino también a los niños y las niñas que comprendan realmente esa visión porque nosotros en la Secretaría manejamos una frase del Capitán Frero que dice que nosotros no podemos pretender comprender lo que pasa en el océano a 4.500 metros sobre el nivel del mar y enfocado en esa idea es que también se articula y se constituye este comité para poder definir uno, cuáles son nuestras prioridades como país y de ahí definir líneas estratégicas que nos van a permitir a nosotros identificar oportunidades potenciales para generar acciones que contribuyan al decenio de las ciencias oceánicas y ese es el trabajo que estamos haciendo actualmente de ver cómo vinculamos el desarrollo de expediciones o incluso el evento de Senal Mar que es una conferencia, un seminario sobre las ciencias marinas que se realiza cada dos años de cómo eso puede realmente aportar y seguir posicionando a Colombia como un actor relevante porque aquí también se me olvidaba y se me escapaba mencionar y es que en el marco de la Asamblea General de la COI que se llevó a cabo el año pasado a Colombia le reconocieron el papel como ser uno de los primeros estados en implementar esa recomendación que a nivel internacional nos estaban haciendo Maravilloso y creo que este es un punto importante para los internacionalistas ver cómo se reconocen esos esfuerzos que se están dando desde el Estado desde las instituciones y obviamente pues desde los profesionales en el área de relaciones internacionales así como todas las ciencias oceánicas creo que es un reconocimiento supremamente importante y que es necesario que podamos transmitir a nuestro público presente y obviamente pues a todos los colombianos de decir esto es lo que está haciendo el Estado para ustedes y por ustedes como les digo yo cuando trabajamos en comunidades no total y ahí pues también es importante recalcar que pues es un esfuerzo articulado al interior de toda la Secretaría Ejecutiva porque el comprender cómo se implementa esta iniciativa pues que ya no es una iniciativa ahora es un marco de acción no hay recomendaciones al respecto es básicamente todo como se ha venido manejando a nivel internacional es ensayo y error es identificar qué es lo que podemos hacer y identificar esos posibles riesgos y ver cómo podemos evitar de que esas potenciales condiciones puedan afectar negativamente el trabajo que venimos realizando es un trabajo duro y pues que se ha venido trabajando incluso desde antes de que yo llegara por una persona excepcional al interior de la Comisión Colombiana que pues vive y trabaja en pro del diseño y que ha sido realmente la cabeza detrás de toda la implementación y la estructuración de esta iniciativa en nuestro país que chévere y súper orgullosa de todo lo que se está haciendo en la Comisión por este tema y obviamente pues más orgullosa de tener a un representante de la Universidad Militar dentro de la Comisión Colombiana del Océano trabajando en este tema tan importante te agradezco Santiago tu participación en este Magazine Pensamiento Global y obviamente pues en esa contribución que desde el ámbito profesional le estás dando a el Estado colombiano No, muchas gracias a ti por la invitación y a todos pues los que están detrás de cámaras organizando todas las cuestiones logísticas y evidentemente pues a los estudiantes esperando que esta sea una oportunidad para que también cambiemos esa visión que tenemos del océano pues en especial si vivimos aquí en Bogotá de que no es algo lejano y que también pues sigamos identificando esas áreas en las cuales un internacionalista puede desenvolverse profesionalmente pues nada profe realmente eternamente agradecido por la invitación Y aprovecho también para agradecerle a todos los miembros de la Comisión Colombiana del Océano que no nos pueden acompañar el día de hoy pero que trabajan día a día como dice Santiago viven el diseño de las ciencias oceánicas entonces a ustedes también muchísimas gracias este también es su espacio y esperamos tenerlos en una próxima edición de nuestro Magazine Pensamiento Global ¡Hasta luego!